Recientemente, se instalaron casetas y plumas en la Plaza de Toros de Cancún, para cobrar cuota de estacionamiento a todo aquel que visite la plaza, así como los diferentes negocios que se ubican alrededor del inmueble, sin que se cuente, con cajones de estacionamiento gratuitos, como lo indica el Reglamento de Desarrollo Urbano, y con la licencia de funcionamiento correspondiente para realizar dicho cobro. Daniel Romero, director de fiscalización, indicó que ya se les había impuesto los sellos de clausura, pero por una orden del juez, estos fueron retirados. Jueves, recibimos una orden de un juez en el cual se pedía el levantamiento de sellos de la clausura de esto. Es precisamente lo que le voy a llevar ahorita al señor secretario para ver cómo vamos a actuar en ese sentido. Porque de entrada, el hecho de que se les levanten los sellos, de todos modos ya a estas alturas, ellos tenían que haber tramitado entonces su licencia de funcionamiento, evidentemente por eso su uso de suelo. Eso es lo que vamos a pasar a hablar ahorita con el secretario y con las personas involucradas en el tema. A causa de las lagunas que existen en el Reglamento de Estacionamientos, es necesario que el Cabildo de Benito Juárez comience a poner en la mesa de análisis cómo meter en cintura las plazas comerciales. Yo creo que es más por ese sentido. Yo creo que ahorita ya es la presión para los regidores para que ellos ya se pongan a ver el marco jurídico y puedan hacerlo. Es evidente que hay inclusive plazas comerciales que actualmente ya llevan muchos años cobrando el estacionamiento y que siguen en este limbo. Me parece que ahí está la propuesta del señor presidente en el cual el cobro de los estacionamientos sería más o menos sobre un 20% del monto de lo que ellos cobran para el municipio. Eso todavía es una propuesta, no está avalado ni está respaldado, ni hay un marco jurídico que lo sustente, pero finalmente en eso vamos a estar ahorita nosotros. Inclusive la regidora Concepción Colín reconoce que ya es tiempo que se pongan a trabajar los regidores específicamente en ese reglamento. Lo único que hace falta es que nos sentemos, que nos sentemos a revisarlo, que trabajemos específicamente sobre ese reglamento. A lo mejor no lo van a querer sacar ahorita porque hay cuestiones, por ejemplo en la propuesta, yo soy de la propuesta en que tenemos que entrar a la revisión de si un estacionamiento privado puede o no volverse público. Mientras tanto, quienes se aprovechan de las lagunas intentarán hacer su agosto mientras los regidores se ponen de acuerdo para regular esta situación. Con imágenes de Germán Espiridión informó para Notivision, Israel Chávez.